Oficial Mbappé se presentará el próximo martes 16 de julio a las 12 horas de España El Madrid ha anunciado, lo oficioso del francés será presentado ese día en el Santiago Bernabéu Repasaremos la nota acá en Informa el Dato Pongan atención, aquí está el mejor del negocio Fumata Blanca, era oficioso jazz oficial Kylian Mbappé será presentado el próximo martes 16 de julio La hora, la única duda que ha desvelado a las 12 de mediodía bajo el sol Sí, tengo tiempo De España se espera unos 34 grados centígrados atenuado por la posibilidad de techar el coliseo blanco El de Bondi saludará por primera vez al madridismo, así lo ha anunciado el club Un comunicado que ha esperado que Francia dijera adiós a la Eurocopa El triunfo de España sobre el Blue ha sido el trampolín el día M ya está oficial para Kylian Mbappé Hemos esperado mil años por esto Se espera un lleno con mayúsculas, se espera 80 mil aficionados en lista para dar la bienvenida a un fichaje que parecía interminable Hemos esperado mil años por esto Una presentación titánica lo que se espera con todas las bonanzas del nuevo Santiago Bernabéu al servicio del astro de Bondi Lo más impactante serán todas esas personas que estén en este estadio Será una presentación como nunca se ha visto Está más antes visto, eh Dicen internamente Mediador del tamaño del evento aparecerá Kylian con el 9 en la espalda dorsal que ya llevará oficialmente según comunicó el Real Madrid Curioso Los saludos serán posteriores a la puesta en largo ante Florentino Pérez en la ciudad del Real Madrid Donde se producirá la firma protocolaria de un contrato que vincula al ex del PSG al equipo blanco hasta el 2029 Y tras el holgorio del Bernabéu, su primer cara a cara con la prensa Esto lo tengo que ver Para lucir su púlido español comienza la era Mbappé, el sueño de niño que una vez plasmó el delantero en un cómic ya realidad ¿Todo esto es de verdad? Sí Comunicado oficial del Madrid presentando esta situación El Madrid comunica el próximo martes 16 de julio a las 12 horas de España Sí, tengo tiempo Tendrá lugar la presentación de nuestro jugador Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu Previamente el presidente del Madrid, Florentino Pérez, recibirá a Kylian en la ciudad del Madrid Para el acto protocolario de la firma que vincula a nuestro jugador con el club las próximas 5 temporadas Después de la presentación Mbappé atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa Esto lo tengo que ver Del Santiago Bernabéu, ya es oficial, próximo martes bombazo que se va a dar Mbappé será presentado en el Real Madrid, Santiago Bernabéu, mediodía, hora de España Y lo tendremos, reaccionaremos acá en informalidad Esto lo tengo que ver Gracias por ver el video